Les voy a platicar primero un poquito de qué es eso de Agua para Todos, Agua para la Vida. Voy a platicar un poquito de los principios básicos de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, de Agua para Todos. Posteriormente voy a hablar muy rápidamente de algunas instancias e instrumentos que se prevén en esta Iniciativa Ciudadana de Ley. Para terminar mencionando algunos aspectos que tienen que ver con la relación entre el agua y la energía y con algunos proyectos que para Agua para Todos son incompatibles con el buen manejo del agua. Como ya vimos, en 2012 hubo una reforma constitucional, se reformó el artículo 4º y a partir de esta reforma dice, el artículo 4º dice actualmente que toda persona tiene derecho a acceso, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salud y aceptable y asequible. Y dice que el Estado garantizará este derecho. Y ahí mismo se subrayó que se habla de equidad y de sustentabilidad en esta reforma al artículo 4º y la importancia de la participación de la ciudadanía, no solo en el diseño de la nueva ley, sino en la operación, en la gestión del agua y de las cuentas a la turma. En el tercer transitorio se dice que el Congreso de la Unión, eso fue en febrero de 2012, se le dieron 360 días al Congreso de la Unión para emitir una nueva ley, o sea que desde febrero de 2013 estamos en incumplimiento por parte del Congreso de la Unión, porque desde 2013 deberíamos tener ya una ley que se va a llamar Ley General de Aguas. Entonces, Agua para Todos, Agua para la Vida, tiene su primer congreso en diciembre de 2012, participan en Agua para Todos, las principales universidades de este país, y numerosísimas organizaciones de la sociedad civil. En el caso del capítulo veracruzano de Agua para Todos, son una serie de organizaciones, de académicos de diversas universidades, sobre todo de la Universidad Veracruzana, y también hay pequeños empresarios comprometidos con la sustentabilidad. Siguiente. Como todos ustedes saben y todas ustedes saben, en Veracruz tenemos una gigantesca riqueza, abundancia de agua, y también serios problemas con este recurso, con esta abundancia, porque además de los viejos problemas que ya tenemos desde muchas décadas, de contaminación y otras, se suman nuevos problemas porque el agua es un negocio para emprendimientos, como las mineras, que necesitan grandes cantidades de agua, como las empresas que están haciendo fractura hidráulica, que también necesitan agua, hidroeléctricas, etcétera, que nos caen nuevos problemas, y está este estado por el cual escurren la tercera parte de todos los escurrimientos que llegan al mar de todo el país, tenemos también serios problemas. En esa vez tuvimos el caso de los incendios recientemente, sequías, etcétera, y como ya se dijo y se repite, el agua es la vida misma. Entonces, bueno, gracias al Registro Público de Derechos sobre el Agua, el RECA, tenemos información de cómo están las concesiones, nada más de concesiones para generación de energía eléctrica, que es la mayor cantidad de agua, tenemos un porcentaje altísimo de 87% de las concesiones de agua superficial, el 70% de las concesiones de agua superficiales son para generar energía eléctrica, y bueno, hay muchísimos dudos en el mapa, nada más incluir estas concesiones de generación de energía eléctrica. Bueno, y son las actividades que hemos hecho en Veracruz, nuestro maestro, pues una serie de coloquios, foros, carnavales, jornadas, desde 2012 estamos activos en diversas partes del estado de la provincia. Me voy a detener aquí un poquito, esos son los principales, los principios básicos de la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas, cuál es la razón de ser, tenemos que recordar que la Ley de Aguas Nacionales que nos rige actualmente es la ley que era necesario promulgar para que México pudiera firmar en 1992 el Tratado de Libre Comercio. Es una ley de aguas diseñada para poder entrar a este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La razón de ser de la Ley General de Aguas, de la ley que estamos convencidos que necesita este país, es el cumplimiento del derecho humano, no solo el del agua, también al cumplir el derecho humano al agua, de hecho se cumplen otros derechos, porque el agua, como ya se dijo también, es transversal. Entonces hay derechos humanos, individuales y colectivos. ¿Quién toma las decisiones? Actualmente la toma de decisiones está muy centralizada con agua y necesitamos una ley que garantice la participación ciudadana más amplia. ¿Cuáles son los criterios para tomar esas decisiones? Pues ahorita tenemos criterios discrecionales muchas veces y tenemos que pasar a una ley que garantice que los criterios sean los planes para la sustentabilidad hídrica en todo el país. ¿De quién es el agua? Ahorita es de los concesionarios, o sea, el sistema de concesiones que precisamente garantiza este esquema neoliberal de la ley de 1992, la ley de aguas concesionarias, y necesitamos que esta agua sea no de los concesionarios, sino de los pueblos, de las comunidades y de quienes más la necesitan. ¿De qué depende que tengamos agua? Según el esquema actual, depende de una serie de obras, de infraestructura, y creemos que tenemos que pensar en el agua, de un agua que depende no tanto de la infraestructura, aunque la infraestructura ciertamente es importante, sino de un buen manejo en el territorio, el agua en el territorio, en las pueblas. ¿Cómo se está financiando? Pues se buscan esquemas de privatización y ahorita ya quienes me antecedieron pues ya mencionaron algunos problemas de financiamiento. pensamos que en la medida que logremos erradicar la corrupción con una nueva ley mucho más estricta con estas corrupciones que existen en muchos de los organismos operadores en general, en la estructura, pensamos que se pueden resolver problemas de financiamiento. Y en cuanto a los usos prohibidos, vemos que en la ley de aguas nacionales no existen y pensamos que sí debe haber algunos usos prohibidos en la nueva ley siguiente. Lo que Agua para Todos plantea en 15 años es muy ambicioso, se plantea terminar con la contaminación, se plantea asegurar que haya agua para la soberanía alimentaria, para agua de calidad para todos y todas, agua para los ecosistemas, porque los ecosistemas no es nada una naturaleza con un valor estético, sino los ecosistemas es lo que nos mantiene vivos y vivas a todos, y terminar con la vulnerabilidad a sequías e inocaciones. ¿Cómo conseguimos el derecho humano al agua? Hay que pensar que el gobierno mexicano firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDES, y en el PIDES se define que cuál es el derecho humano al agua. El derecho humano al agua no es únicamente una cuestión del número de litros por día por persona. El derecho al agua tiene que ver con cómo se toman las decisiones y quiénes toman las decisiones en las cuerdas y en el territorio. Eso es lo que puede permitir que se ejerza el derecho humano al agua y no únicamente una cuestión de infraestructura. Bueno, como digo ya, en la parte de abajo de esta lámina, el derecho humano al agua es ante todo un asunto sociopolítico y de los ecosistemas, y sobre esa base ya se pueden hacer las obras de infraestructura que se requieran hacer. Sobre el carácter público del agua también me gustaría detenerme. Pensamos que es importantísimo garantizar la gestión pública del agua a su carácter público. Pensamos que este carácter público tiene que ser vigente no sólo para los sistemas de agua y saneamiento, sino para la operación misma de las obras hidráulicas. Pensamos que se deben modificar el sistema de concesiones para impedir que esas concesiones se compren y venden, como en un mercado de concesiones. Y pensamos que es importantísimo, es clave, respetar los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades al agua en sus territorios. Sin que tengan que recurrir a un esquema de concesiones, porque como parte del derecho agrario está el derecho al agua. Siguiente. ¿Qué ha pasado cuando se privatiza los organismos operadores? Ha habido experiencias en México y en otras partes del mundo. En México hay relativamente pocas experiencias comparado con otros países, pero lo que vemos es que hay incumplimiento, las empresas prometen invertir cierta cantidad y al final de cuentas no invierten. Lo mismo que habían dicho, hay elevación de tarifas, hay familias que empiezan a tener problemas de acceso al agua, hay poca regulación en la extracción de los acuíferos y privatización de la información. Y cuando se trata de transnacionales, las transnacionales tienen ahorita la capacidad de demandar a los estados nacionales cuando no logran las ganancias que tenían previstas. Hay un organismo internacional que es el CIABI, ante el cual las empresas transnacionales que creen que no tienen las ganancias que habían previsto, pueden demandar a los estados nacionales. Y ahorita hay varios gobiernos, varios estados del mundo que están demandados en el CIABI por las empresas transnacionales. Siguiente. Hay una pertenencia muy rara a la remunicipalización del agua en diferentes partes del mundo. Hay ahorita 180 en el mundo, desde 2012 a 2018, 180 ciudades han remunicipalizado sus servicios de agua en las poblaciones. Ejemplo, como resultado de este tipo de problemas que ya mencioné. Siguiente. Entre estas ciudades está Debrin, París, Buenos Aires, Budapest, Kuala Lumpur, Malasia, está La Paz en Bolivia, Maputo, en Mozambique, Acara, en Ghana, entre muchísimas otras ciudades que ya remunicipalizaron su agua porque ya vieron que no les convenía de ninguna manera poner su agua en manos de compañías privadas con una lógica de lucro. Siguiente. Rápidamente quisiera hacer una... describir cuáles son las instancias y los instrumentos que se prevén en la Iniciativa Ciudadana de la General de Águas. Es lo que permite, es lo que podría permitir en este esquema, en este marco legal, democratizar la toma de decisiones y garantizar transparencia y acceso de la ciudadanía a la información. Entonces, se propone por un lado una serie de distancias de planeación y gestión, por otro lado una serie de distancias de defensa y contraloría. En términos de las primeras de planeación y gestión se está proponiendo que haya un organismo nacional que probablemente sería hacerlo con agua y se propone que haya una serie de conceptos regionales de aguas y cuencas. Para todo el país se proponen 30, que podrían ser un poquito más o un poquito menos, 30 conceptos regionales de aguas y cuencas que tendrían a su cargo la elaboración de planos y sectores de cuenca para garantizar democracia y transparencia. En términos de la contraloría social y de las defensores sociales del agua se plantean en tres niveles, a nivel municipal, a nivel de cuenca y a nivel nacional. Siguiente. Entonces, se está cuestionando el esquema actual de representación en los conceptos de cuenca. Actualmente son los usuarios, son por grupos de usuarios y lo que se está proponiendo es pasar de un sistema de usuarios a un sistema de sectores con determinados derechos. O sea, una ley basada en usuarios a una ley basada en derechos. Y la propuesta siguiente. La propuesta es esta, 33% de la representación en un consejo regional estaría en el sector gubernamental, un 33% entre los diferentes sectores con acceso, con derechos. Los pueblos indígenas, los grupos agrarios, las empresas sustentables, las empresas comprometidas con la sustentabilidad, etcétera, digamos, los sectores con derechos tendrían un 33% y el resto, el otro 33% serían representantes zonales, es decir, las subcuencas, las rancherías, los pueblos tendrían un tercio de representatividad y de esa manera se garantiza que se tomen en cuenta sus necesidades, más a nivel local y se tomen en cuenta sus saberes, porque la gente sabe cuidar sus manantiales, sabe darle mantenimiento a sus pozos, sabe cuando están bien sus arroyos, sabe cuidar su territorio. En términos de los instrumentos, el principal instrumento va a ser un plan rector de cuenta que va a asegurar, por un lado, que tengan agua de calidad para todos y todas, que haya agua para la producción de alimentos, para la soberanía alimentaria, que se definan áreas de importancia hídrico ambiental, zonas frágiles, zonas de madera, zonas de recarga de acuíferos, las partes altas de las cuencas, de muchas de las cuencas, necesitan un tratamiento, porque la principal infraestructura que tenemos en este país no es de cemento y no es de varilla, son los ecosistemas que están captando el agua y que necesitamos cuidar. Y finalmente, para definir medidas, que termina reducir la vulnerabilidad del cambio climático, el cambio climático ya está aquí, no es un mal agüero, no es un posible futuro, ya está aquí y tenemos que tomarlo en cuenta de manera muy seria, muy seria, muy encerra. Otro instrumento clave es el dictamen de impacto socioítico, entonces cualquier proyecto, cualquier actividad que se proponga, debe demostrar que no va a dañar el acceso, no va a afectar el derecho humano al agua y tendrá que haber consentimiento informado de las comunidades y solo autorizar el acceso a aguas nacionales a que se cumpla la normatividad, porque de otra manera seguiremos con un serio problema de contaminación. Planteamos la proyección de la fractura hidráulica de la minería tóxica al cielo abierto, porque simplemente son incompatibles con un buen gobierno del agua, posiblemente no hay forma de pensar en una minería sustentable o en un frágil sustentable, son cuestiones totalmente ilógicas hasta donde tenemos conocimiento. Ya para terminar, rápidamente mencionar esta relación entre el agua y la energía, está viendo ahorita, y algunas empresas están beneficiando de esto, una lógica de mucho uso de agua para generar energía y mucho uso de energía para gestionar el agua. Entonces, algunas empresas están en el negocio redondo de hacer negocios con ambas cosas y pensamos que hay que bajar el uso de energía para la gestión del agua y viceversa, disminuir el uso de agua para la generación de energía. Y también estamos convencidos de que los ríos hay que protegerlos, que no podemos seguir haciendo represas, no podemos seguir deteniendo el flujo de sedimentos, que es lo que mantiene una línea costera estable y además de ciclos biológicos muy importantes, entonces la generación de energía con energía hidráulica es posible siempre y cuando no se detenga el flujo, no sean las continas que detengan el flujo del agua y los ciclos vitales. Así que hasta aquí llegué, les hago una invitación a que visiten el sitio de AguaParaTodos, AguaParaTodos.org.mx porque ahí viene con todo detalle la descripción de la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas que hoy está sobre la mesa junto con otras propuestas. Muchas gracias. 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 Vamos a continuar con nuestra última participación.